Broma, broma, y con todos ustedes, AniGamer ¡Oli! Vale, pero mueve tu personaje en Minecraft ¿No es un oli un poco raro? ¿Cómo que es un oli un poco raro? Ahora, ahora, ahora ya tenemos que moverte A ver chicos, dame un segundito que quiero ver El chat por aquí El chat por aquí, que quiero tenerlo por aquí Y chicos, necesito Que todo el mundo vayáis al directo de Buya Cuando terminemos este, porque todos los días Estamos allí, estamos allí en directo Y no os lo podéis perder A ver, a ver, a ver Ari, vete contándonos cosas Pues, pues, una cosa Dos cosas, tres cosas Buah, que suerte que de cosas nos cuentas, ¿no? Sí, y aquí hasta tropecientas ¿Qué te parece, Ari, si nos vamos rápidamente a buscar una cama En la aldea de aquí? Pues sí, me parece una idea genial Que por cierto, suerte absoluta que hayamos Aparecido en una aldea, ¿eh? Señor, vale Ahí está, ya estoy en la camita A ver, a ver Le he quitado la cama a un niño Muy feo eso, Ari Eso de quitarle la cama a un niño No se puede hacer, ¿eh? No, no, ya será de vuelta Ah, vale, vale Así me gusta Yo ya sabía que tú eras una delicia de persona ¿Cómo le ibas a robar a unos niños, hombre? ¿Cómo le ibas a robar a unos niños? Ahí está Se la cogí prestada un ratito Madre mía, qué desgracia, ¿eh? Soy un manco haciendo directos A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, vale Ya os leo a todos los comentarios Y ya puedo estar 100.000% a Minecraft Vale, pues efectivamente, chicos Hoy vamos a pasarnos a Minecraft, Ari ¿Cómo? Para que la gente que ha llegado ahora mismo Todavía, si no lo sabe, se entere Eh, con cuidado Sí, pero ¿cuál es la diferencia que tenemos? Que cuando piquemos cualquier ore de Minecraft Sí, pues sale algo muy bueno Efectivamente, nos va a dar drops aleatorios y súper chetados Ari, hoy necesitamos más que nunca que hables alto, ¿vale? Porque si no No hablo alto Exacto, si no, no te va a escuchar la gente Y luego también quiero, chicos, que me digáis si se escucha todo bien Se escucha bien a Ari, se escucha bien el Minecraft, se me escucha bien a mí, la música ¿Todo bien, no? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias a todos los que me estáis felicitando Thank you, thank you, thank you, thank you Hola, hola, hola Pues ven, Kari, vamos a ponernos malas a la obra Lo primero, vamos a repartir tareas ¿Qué te parece? Vale Tenemos ahora mismo dos tareas que conseguir Uno, comida, que me imagino que aquí habrá balas de heno, así que será sencillo Y dos herramientas Así que uno va a ir a buscar comida y el otro va a hacer las herramientas de piedra de los dos ¿Qué prefieres? Eh, ir a por comida Venga, pues yo voy a talar maderita Empezamos a por todas Carlos, muchas... Hola, gracias a Helica, gracias a todos Pues sí, chicos, también mientras vamos pillando los primeros objetos Quiero deciros que si todos los días yo hago directos Hago directos para que os hagáis una idea Tengo una serie survival con Ari que prácticamente jugamos todos los días Juego otros juegos que no son Minecraft Pronto voy a empezar una serie Minecraft survival técnico Donde Carlos Casel va a dar lo mejor de sí o por lo menos lo va a intentar Pero todos los días estoy en directo Y así desde marzo, desde que empezamos marzo Yo voy ya 23 días haciendo directo todos los días prácticamente Pero claro, muchos de vosotros no os habréis enterado donde estoy haciendo el directito Y es que estoy haciendo el directo en mi página de Buya Os he dejado en la descripción el enlace para que vayáis a echarle un vistazo Todos los días, como os digo, estoy ahí en directo Así que si me queréis apoyar y estar en todas las aventuras que vamos a tener ahora en adelante Pues ya sabéis Después del directito que haré un rato directo aquí en YouTube Y luego seguiremos en Buya Pues me tenéis que acompañar y seguirme allí Porque todos los días hay directo Y ya os digo, estamos ahí jugando con Ari todos los días Que siempre me pedís vídeos con Ari Que ya creéis que, yo que sé, la había subastado O se la había llevado el bebé creeper No, no, Ari, sigue por aquí O sea que sí Ojalá me hubiese llevado el bebé creeper ¿Qué pasa? Te cae mejor el bebé creeper que yo No, pero sería muy gracioso Sí, bueno, sería un tanto cómico Venga, me voy a hacer por aquí un piquito de piedra Perfecto Así puedo conseguir piedra más rápido Que tengo que conseguir no solo mis herramientas Sino también las de Ari Muchas gracias chicos A todos los que me estéis dedicando un feliz cumpleaños Madre mía, qué gratis ¿Has visto? Porque hay que conseguir muchas herramientas Vale, dame un segundito Que voy a comprobar que el directo esté funcionando bien A ver A ver si todo va bien Que no quiero que haya fallos Por favor Ahí está, vale Escucharse se escucha eso Quieras que no Está súper bien Y lo que me estoy dando cuenta Es que YouTube Vale, vale Esto va a las mil maravillas Esto va a las diez mil maravillas Venga, quiero ver también Otra de las cosas que quiero ver Es como petáis ese botón de me gusta Todo el mundo a reventar el botón de me gusta Venga, venga, venga Quiero ver esos likes He estado por aquí casi tres mil personas Así que tenemos que conseguir Como mínimo tres mil likes Ya los hay Porque sois los mejores del universo Las cosas como son Pero podemos llegar a más Así que venga Todo el mundo a reventar ese botón de me gusta A ver, Aria Que no me he olvidado de ti Estoy haciendo las herramientas Estoy haciendo panes A montones además Así me gusta Repartiendo tareas Vale Pues te voy a dejar aquí una espada Te voy a dejar un piquito Y te voy a dejar un hacha Y yo me voy a quedar Lo mismo Bueno, me echo dos picos Soy así de máquina Pero bueno No pasa nada Hola, hola chicos ¿Queréis conocer la semilla? Vale, pues os dejo ahí la seed Esa es la seed Ya sabéis Sacar capturita de pantalla Y lo tenéis listo Así luego podéis jugar vosotros En este mismo mapa Las veces que queráis Vale, perfecto ¿Quién es japones? Sí, sí, toma Los he partido a la mitad Para que cada uno tengamos lo mismo Ole, perfecto Ah, toma, toma Y esto es para ti Felicidades Oh, muchas gracias Una flor para otra flor ¿No? Exacto Vale, pues Sari Yo creo que ha llegado el momento De empezar a dar movimiento A dar movimiento Así que vamos a buscar una mina Porque ya te digo Tú y yo nos hemos hecho ahora Unas herramientas de piedra Pero puede que según piquemos Una mina de carbón Tú te pongas de full diamante ¿Eh? Cualquier cosa es posible Yo puede que ya haya manga una cama Que ya hayas robado una cama Vale Sí, sí Pero nadie se ha dado cuenta No había nadie en esa casa Vale, pues es posible Que yo haya hecho algo parecido Ahora vámonos antes de que los aldeanos Se den cuenta Y nos persigan por las praderas De la sabana de Minecraft ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, huye! A ver, chicos Venga, a ver qué encontramos por aquí Darme un segundito Porque estoy viendo Que tenemos aquí Un pequeñito problema Aquí, aquí, aquí Estadísticas Pi, 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 pi Vale Ya os veo todo Me encantaría tener tres pantallas Aquí en este estudio Pero no No tenemos esa suerte Así que nos tendremos que aguantar Vale, Ari Ahora necesitamos una mina ¿Tú has activado hoy Tu georradar ¿Huye, huye, huye? Tu georradar mental De encontrar minas Ni, huye, huye Pues no sé ¿Por allí o por allí? Vale Donde tú sepas Eres tú la que va a encontrar la mina hoy O pues por allí A ver qué hay Por allí Venga A ver, voy a ver cositas por aquí En los comentarios mías Ya tengo de Andrea Por aquí un feliz cumpleaños Gracias Andrea Cedanos Gracias a Johan Martínez A Victoria Gamer A Víctor Troll Que también me dicen por aquí Que felicidades A Laumansita Gracias, gracias chicos Por esas felicitaciones Y por cierto Si todavía no habéis dejado Un buen like Ahora mismo es el momento De dejarlo Que ya sabéis Es súper importante Si hoy llegamos Así os lo digo A diez No, diez mil Puede que sea sencillo A veinte mil likes En directo La semana que viene Hago otro stream aquí en Youtube Eso sí Ya os digo Durante todos los días Estoy en directo En mi página de Buya En mi canal de Buya Así que Ir a seguirme Que es súper importante Vamos a estar haciendo directos Todos los días Cien por cien Porque ya llevamos un mes Así que venga Vamos todos conmigo Madre mía Ari Nos están viendo más de cuatro mil personas ¿Cómo te quedas? Sí, sí Me estoy viendo Estoy súper emocionada A tuve, a tuve ¿Has visto? Nunca Habías visto Habías estado con Viéndote gente Tanto en directo Porque en otros No Yo creo que cuatro mil Nunca has estado tú en un directo Así aquí en Youtube Pómalo Ari Estoy enfadado Ya he encontrado una caca de mina Lo sé Tengo Tengo que decirte algo No encuentras minas Pero no te preocupes Que por aquí parece que sí que hay una Sé que a lo mejor Sí que encontraste algo Mira, mira No, aquí no hay nada Y aquí Vale, vale Pero hemos encontrado un Ori Hemos encontrado un Ori Ari Te voy a permitir No, no, no Te voy a permitir a ti Ser la primera En picarlo Ya te digo, eh Es posible que te dé Cualquier tipo de objeto aleatorio Que va a ser muy chetado Así que, venga Pégale un picotazo Pero es tu cumple No quieres hacerlo tú primero Ya, pero Tú eres la bellísima Ari Gamer El público quiere que lo hagas tú Vale, mira Voy a hacer así Ahí todo Para que lo puedas ver Vale, vale Así me gusta Chon, 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 chon A ver qué le toca Ari Y... ¿Qué te ha tocado? Oh, 16 de hierro 16 de hierro Vale, vale, vale Seamos realistas No es que sea lo más chetado del mundo Pero a ver qué me toca a mí Voy a picar Madre mía Mis servidores siempre con lag Ya lo sabéis, chicos Yo tengo mala suerte A la hora de contratar servidores Pico y me ha dado Oh, cuidadito Cuidadito Me ha tocado un casco de hierro Con protección contra explosiones Cuatro Y respiración tres No está mal Mirad, ya voy a equipado Qué chulo Venga, Ari Venga otro A ver Ya le tocó diamante Cuatro diamantes Cuatro Madre mía Cuatro diamantes Oye, no está mal Ya te permite hacerte Un piquito Una espada Lo que quieras Venga, a ver Voy a probar yo Ahora quiero yo Oro Vale Puede parecer que el oro No es importante Pero si vamos al nether Nos va a venir bien Para intercambiar con los piglins Venga, pica tú ahora Que te toca a ti A ver que te toca Oh, más oro Ahora pico yo Me ha tocado Uh, esmeralditas Que a los aldeanos Ya sabéis que les encantan Ari le toca Casi, casi se la robo Pero no puedo Un diamante ¿Y qué tiene? Qué encantamientos Perdición de los atropodos tres Perdición de los atropodos tres ¿Pero qué me estás contando? A ver yo Sí, una capa Oh ¿Really? Pico Sí, un pico ¿Un pico? ¿Para qué? Sí, va a tocar ¿Pero qué clase de Minecraft es este que me trolea? Tío, me ha tocado una azada encantada Sí, mira Mira qué pedazo de huertos hago ¿Has visto? Pero qué encantamiento tiene Pues tiene Fortuna 2 y eficiencia 4 Vamos Súper importante Súper importante Ya sabes La fortuna Lo mejor que te puede pasar en la vida Venga, a ver Vamos a seguir Que tenemos que encontrar más minas Si no así No vamos a poder equiparnos De manera chetada En la vida Hola chicos Ari, ¿tú dónde estás viendo el stream? Yo en Buya Vale Y se ve todo perfecto, ¿verdad? Sí Se ve muy bien Vale, vale, vale Fantástico Perfecto Me alegro que se vea tan bien Hola chicos A todos los de Buya Mirad, mirad Qué cositas me ponen por aquí Vale, tengo una idea espectacular Uy, pero espérate, espérate, espérate Que me he pasado de listo Y me he puesto a picar yo solo Mira, me ha tocado Un ojo de Ender Y un cubo de agua El cubo de agua está muy bien Y el ojo Ni te cuento Tengo una idea chicos Sé que hay gente Sé que hay gente Que no conoce Buya Y Ari, mirad Mientras yo voy a explicar una cosilla Te voy a dejar que piques tú Todo el carbón ¿Qué te parece? Madre mía Qué emoción Venga, a ver qué cosilla toca Chicos Os comento Sé que puedo estar muy pesado con Buya Pero os prometo que es muy importante Porque allí como os digo Voy a estar haciendo directos todos los días Y me encantaría que fuerais conmigo Y lo que me he dado cuenta Es que tengo drops activados en Buya Y Buya es una plataforma Donde antes solo se hacía streaming de Free Fire Ahora ya hacemos demás cosas Pero a mí me han activado Poder daros dropeos de Free Fire Entonces si yo le doy a un botón Por sorteo Que lo veréis en directo Os van a llegar cajas de armas Tickets de incubadora Bueno, un montonazo de cosas de Free Fire Así que Atentos, eh Cuando consigamos Alguna parte de nederite Voy a Bueno, algo de nederite Voy a hacer el sorteo Voy a hacer el dropeo más bestia Que ha habido nunca ¿Eso de qué es? De hierro Ah, vale, vale Cuando no estoy hablando de nederite Que espero yo Que voy a hacer el dropeo más bestia Que habéis visto en la vida Solo que ese dropeo Solo va a salir en En Buya No puedo hacer que sea aquí en Youtube Así que cuando vayamos a hacer eso Espero que vayáis todos a Buya conmigo Porque os voy a hacer ricos en Free Fire Vale, Ari ¿Tienes algo de carbón? ¿O no te ha tocado una de carbón? No me ha tocado una de carbón Pero mira Podemos comer esto Toma, la mitad es pati Vale Ya, pero Yo lo que quiero es poder ver Si no mis suscriptores no ven Vale, tengo una idea, Ari Vamos a ir corriendo A toda velocidad O por lo menos yo A la aldea de la que estábamos ¿Vale? Para robar unas antorchitas Ah, pues sí, mira Eso es una buenísima idea Robamos unas antorchitas Porque tengo dudas De que el carbón en algún momento Nos dé carbón Con este datapack Y no quiero que estéis sin ver nada Así que vamos a ir a toda velocidad No sé si me acordaré Donde estaba Pero a por ello vamos Chicos, muchas gracias Porque estemos aquí Más de 6.000 personas En directo en Youtube Y casi A ver cuántas personas Que no quiero equivocarme Más de casi 300 Mejor dicho En Buya Muchas, muchas, muchas gracias Y ya os digo, eh Todo el mundo Bien atento Porque vamos a hacer El dropeo más bestia De la historia Que se ha hecho en un Campbuya Así que venga Si juegas Free Fire Te recomiendo que vengas Porque tengo muchísimas cosas Para sortear ¿Tú te acuerdas Alguien en qué dirección estaba? Sí, estoy yendo En la misma en la que vinimos Vale, así me gusta Menos mal que tengo A una novia Que es Me está siguiendo, ¿no? Sí, sí, sí No te preocupes Mucho cuidadito Con los creepers malos, eh Sí, ahí está la aldea Para robarnos Unas antorchitas Madre mía, chicos Esto es espectacular, eh Qué apoyo me estáis dando En el directo de hoy Muchas, muchas gracias A todos los que estáis Mandando fogatas En Buya Y a todos los que estáis Compartiendo el directo En YouTube Y suscribiéndoos al canal Sois los mejores Mirad, para los que me preguntáis Qué cosillas puedo Dropear exactamente Parece que hay alguien Que no se fía De que puedo hacer dropeos De que puedo regalaros Cosillas en Free Fire Pues no os preocupéis Que ahora os lo cuento Y lo mejor de todo Es que, vale Ya tengo antorchitas Aunque lo suyo sería Llevarnos las máximas posibles Pero también podemos aprovechar Para dormir, ¿vale? Y que se haga de día Ah, vale Pues venga Saca la cama y a mí mira ¿Dónde estás? Que quiero dormir al lado tuyo Aquí Vamos a dormir aquí Viendo las estrellas Ahí está Ah, no podemos La araña esa está en medio Vale, pues no te preocupes Que me cargo a la araña Ahí está Ahí está Ahí está No, hombre No hace falta romperlo Es que se fue Se puso en mi cama No, pero le das clic derecho Y se baja Ah, no lo sabía Bueno Os voy a decir las cosillas Que puedo sortear, eh Atentos Voy a leer los drops Tengo Para sortear 215 cajas de armas de bulla 76 tickets de armas Y 76 tickets de incubadora Y hoy voy a sortear Hoy voy a dropear 100 cajas 100 cajas Y 30 tickets de cada Va a ser espectacular Voy a dropear un montonado Así que todo el mundo a bulla Si juguéis Free Fire Y de todas formas Para los que estáis en Youtube Y no juguéis Free Fire Como en mi caso A mi Free Fire Pues es un juego Que me parece muy interesante Pero yo no juego Soy muy manco Jugando a móvil No os voy a engañar Pero Pero pronto Voy a poder dropear también No va a ser en este directo Pero espero que en los próximos Voy a poder dropear Nada más y nada menos Que cuentas premium de Minecraft Tarjetas de Google Play Un montonazo de cosas Y voy a estar súper dispuesto En hacer sorteos Ya sabéis que a mi Todo lo que donáis Me encanta Poder devolveroslo en sorteos Así que Venid a bulla Seguidme en bulla Si todavía no lo habéis hecho Porque va a ser espectacular ¿Te puedes creer que todavía Hay gente que no se lo cree? Pues venga hombre Vamos a dropear 10 cajitas ya Venga ahí está Y dropeamos 10 cajitas Ahí está Venga para allí que van A ver a quien le toca Mira le ha tocado A Nicolás Le ha tocado a Kevin A ver quienes son el resto También le ha tocado a Cere Le ha tocado a Ana Álvarez Madre mía Que de gente ganando cajitas A ver quienes son más afortunados Giovanni También César Nieve Y a ver Mira Aria Aquí tenemos una mina Creo También a Joshua ¿Que a por ella? Si eh ¿Que a por ella? Si bueno No se si será mina 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 Como tal A lo mejor es solo un agujerito Por cierto Dime Tengo algo que igual te interesa Y nos dan edrite antes Uh 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 A ver a ver a ver A ver Pues como que 6 diamantes Para que nos hagamos un pico cada uno Vale venga Pues ha llegado el momento De mejorarnos Ahí el piquito Muchas felicidades a todos los que habéis ganado Y no os preocupéis Porque hemos sorteado 10 Voy a sortear otras 90 cajas Y 30 tickets Toma, 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 toma Toma Ari Una crafting table Si ¿Os habéis fijado Ari? Que pedazo de profesional es Mientras yo estoy atendiendo al chat Y jugando un poco con vosotros A esto de los sorteos y bulla Ari está 100% centrada en minecraft Si vamos a conseguir el reto de hoy Es totalmente gracias a ella Vale Oh piquito Muchas gracias De nada Pues venga Nos llevamos la crafting table Ole ole Y venga Vamos a esta mina A ver si tenemos suerte Y podemos encontrar cosas guays Ari ¿Sabes cuál es la mejor comida de todo minecraft? Las cenarías doradas Efectivamente Madre mía Es que tengo una novia tan profesional ¿Sabes más de minecraft que yo? Sí Vale Mira Aquí tenemos un poquitito de hierro Ahí está Para que bajes Voy a picarlo A ver si nos toca algo guay Y oh Más comida Nos viene bien Mira vamos a bajar Con la táctica de la fuente Ponemos un poco de agua Y bajamos Más rápido y sencillo La verdad Ahí está A ver Por aquí A ver si encontramos algo de carbón o algo O en cambio Hemos encontrado la mina más feil de la historia Porque no nos lleva a ningún lado ¿En serio? Básicamente Aquí hay hierro Aquí hay hierro Exacto Venga venga Picamos el hierro Un cubo de lava Cuidadito que esta espada Y rompería tres Pero ya tengo una buena espada Para defenderme Tengo unas botas de diamante Mira que guapas me quedan Pues mira yo que pantalones me acabo de comprar Fíjate Uy Eso Por cierto tengo Otros cuatro diamantazos Jolín que suerte tienes Amigo ¿Sabes lo que tengo? ¿Qué tienes? Fragmentos de nederita ¡Uli! Bueno no está nada mal Pues mira Tenemos oro así que podremos fusionarlo Espérate Espérate Tengo una idea muy buena Tengo dos eh Todavía no llevo Vale vale Bueno poquito a poco Mira Voy a sacarte la super Uy va Uy Pues picamos este carbón Pues si si eh Venga venga Sin miedo Tú pica todo lo que puedas Porque si vamos picando uno Y luego el otro Nos vamos a perder Muchas gracias chicos Que estamos por aquí Primero picamos todo el El carbón Y luego vemos a ver Que botines nos ha tocado Aunque creo que ya Tenemos el inventario Petadísimo Oh cohetes 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 Cuidado Los cohetes me los he llevado A ver si hemos conseguido Algo de valor Mira yo tengo Seis enderpearls Que no está nada mal Tengo un hacha de hierro ¿Tú que espada tienes? Eh yo tengo una De perdición de los artrópodos Pero de diamante ¿No? Si Luego tengo tres de diamante Madre Uy de diamante De hierro Ah vale como yo Que una tiene Filo cuatro Y rompibilidad tres Otra tiene Aspecto higieneo dos Filo arrasador tres Y otra Filo tres Y botín tres ¿Cuál quieres? Eh no Yo tengo una Bien De momento me sirve con esta Ah Tienes una de diamante ¿Qué tiene? Claro claro Tiene irrompibilidad tres Ah bueno Así que Estoy perfecto Si Venga venga Yo os digo eh Cuando nos toque algo de nederite Voy a empezar a hacer el mayor sorteo De la historia Ah espera 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 Que tengo una idea muy buena Tengo una idea buenísima eh Pero cuando te digo buenísima es buenísima No tiene fallo eh Ninguno Como es buenísima Buah vas a flipar mira ¿Tú alguna vez has salido a la superficie sin picar hacia arriba? No Pues si mis planes Mis cálculos No fallan Espérate a ver en que altura estamos Vale mis cálculos van a fallar Tengo que picar hacia arriba Sí sí un poquito la verdad Creí que estábamos en lo alto de la montaña Como la mina ha subido Pero no Sí No creo que estemos en lo alto de la montaña No Igual íbamos a tardar un poco en salir Un pelín Espérate que tengo que mandar una super espada Voy a utilizarla Toma toma Tengo yo una Para de Tengo dos paras Es que Con lo que hemos minido ahora del carbón Nos hemos hecho super millonarios Muchas gracias chicos A todos los que estáis Reventando Literalmente Reventando Ese botón de me gusta En Youtube Muchas 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 gracias Y a las más de 550 personas Que estáis en Buya Thank you thank you thank you Thank you Sois los mejores Venga Ari Tenemos que encontrar una buena mina Porque es que realmente Cuando encontramos una buena mina Se acabó Ya tenemos todo lo que necesitemos ¿Dónde? Aquí Mira ¿Has visto alguna vez las mágicas paredes de agua de Minecraft? Aquí tienes una Ah sí Me ha pasado muchas veces la verdad Minecraft y sus bugs Nunca dejarán de sorprendernos ¿Vale? ¿Qué es eso? Oye ¿Cómo te atreves a pegar a mi novia chaval? Te reviento Eso eso Defiéndeme Toma toma Para tu casa Eso eso Defiéndeme mientras yo sigo picando Y llevándome objetos super chetados ¿No? Claro claro Star y como me hace el lío siempre A ver Lo peor es que es verdad Que te estoy salvando la vida Ah sí Eso eso Vete cogiendo cosas Creí que era un casco de ledrit Me ha podido la avaricia Venga Vamos a seguir picando Madre mía Es más de 7000 personas en YouTube A ver cómo van esos likes No vaya a ser que tenga ya que recompensaros con Con Yo que sé Con un sorteo espectacular también aquí en YouTube Madre mía Las que tengo Más de 8000 likes Muchas gracias chicos Venga Que ya sabéis que si llegamos a 10.000 likes La semana que viene hago un nuevo directito Así que venga Esos likes a tope A ver Esmeraldas Uuuh Cuidadito que aquí tenemos algo interesante Una pecherita con protección 4 espinas 2 e irrompibilidad Uli 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 Y nada más de valor No No Por el momento nada Tendremos que seguir mineando Por aquí Ari Vamos a ver que encontramos La mina continúa Uh Mira hierro aquí A ver Esto que es Unos zapatitos Yo no tengo Así que me los pongo por aquí Y ahí Más diamantito Si ya tengo 8 A tope Mira más hierro Una poción Unos cohetes Que nos vendrán bien Unas enderpearl Que nos vienen espectacular Y esta poción Pues no sé Voy a pillarla A ver Que es Una poción de regeneración Pues nos puede ser útil Nos puede ser útil Cuando tengamos que pelearnos con alguien Yo tengo una De cuerpo eginífugo 3 Vamos que dura 100 minutos Una de invisibilidad 3 Y la que me distes tú De regeneración Buah Mira Ari Más diamante Que tú eres la portadora del diamante Me han dicho Oye pero que le pasa a mi pico Que estoy picando cosas Y no me dropea objetos chetados Uh Ese hacha me gusta Que no eres tan guay como yo Que no soy guay yo Chaval Pero tú sabes con quién estás hablando A ver Ari Necesitamos Ari Que nos toque nederite Porque la gente está deseando Que hagamos un super drop Aquí en En Buya Quieren cajitas Quieren premios Quieren free fire a tope Vale Uh Cuidado eh Que aquí están saliendo cosas muy interesantes Oh Manzanas doradas ¿En serio? Sí Esto nos va a venir súper bien Cuatro manzanas doradas Toma Te doy la mitad Vale Para que si las necesitas Te las comas A ver Espera eh Que tiro yo para coger esto Chicos Ya sabéis que para que os toquen Esos Esos Esas mejor dicho Esas cajitas Tenéis que seguir a la página Si no lo entráis en el sorteito Así que por favor Si alguien quiere Poder Eh Optar Am A esos sorteitos de bulla Pues ya sabéis Hay que seguirme por aquí Ari Tenemos más diamante por aquí Que si has abandonado aquí Oh Lo que he encontrado Que has encontrado Un lingote De No puede ser De nederite Sí Míralo A ver a ver Espérate que yo hasta que no lo vea No me lo creo Está en mi mano Mira a mi Pero espera que estoy tirando cosillas En el inventario A ver Nederite Vale 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 Una cosa te voy a decir Ari Una cosa te voy a decir ¿Qué me vas a decir? Tiene que ser Tiene que ser Un trozo de armadura Bueno venga Vamos 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 a ser buena gente Y vamos a hacer un dropeo Vamos a hacer un dropeo Voy a lanzar Atentos eh Voy a lanzar 20 cajas 20 cajas de De free fight Así de golpe Y 5 tickets de armas Y 5 tickets de incubadora Eso es No está nada mal eh No está nada nada mal Espérate que aquí tenemos carbón Y no lo hemos pillado Vale Ari Tengo una idea Tenemos que empezar a bajar A capas más profundas Porque me imagino Que no será lo mismo Picar una mena de diamante Que una mena de Perdón Una mena de oro O una mena de carbón O una mena de diamante A más cueste el mineral Pues espero que nos den más cosillas Así que Así que tenemos que empezar A encontrar una mina Mejor Algo más épico A ver chicos Recordar para los de youtube Que me estáis poniendo Carlos como puedo ir a verte A Buya Que está pasando En la descripción De este directo Os he dejado un enlace Hacéis clic en ese enlace Y pueden pasaros dos cosas Bueno para ser exactos Tres Si tú tienes un móvil Iphone Pues y no tienes instalada La aplicación de Buya Automáticamente te va a pedir Que la instales Si no no me puedes ver Te prometo que es una aplicación 100% legal Y que solo sirve Para lo que yo te cuento Para ver directos Nada más Puedes ver los míos Incluso Si por lo que sea No te gustan mis directos Después de que veas este O unos cuantos Puedes dejarme de seguir Incluso desinstalar la página Pero para el sorteo de hoy Es importante que lo descarguéis Si ya tenéis la página Pues ya tenéis la aplicación Automáticamente Buya Lo que hará será Llevaros A mi canal de De Buya Y una vez os instale la aplicación Pues también os llevará Así que ya os digo Haciendo clic en ese enlace Llegáis a mi otro directo Vale Ari Ya estamos en esta capa Ahora tenemos que encontrar una mina Así que Vamos a utilizar El super mineo De Ari y Carlos Que tú ya sabes como es Y la gente que nos ve todos los días Oh mira un respo de diamante A lo mejor te interesa A ver que tiene ¡Oh! ¡Vamos! Diamantito No puede ser Diamantito Según íbamos a empezar a minear Se puede ser más Epicos Se puede ser más épicos A ver venga Vamos a picarnos Este sí por orden Primero pico yo uno Luego tú otro Venga pico este A ver que sale ¡Uh! Bloques de hierro Vale Puede sonar A que bueno Sí bloques de hierro Tampoco es que sea La cosa más épica del mundo Pero Sí que se picó Partiendo de la base Que es la primera vez Que nos da esto Así que se confirma Nuestra teoría De que según lo que piquemos Va a ser mejor O va a ser peor Venga Dale ahí un picotazo A ver que te toca a ti Más bloques Más bloques de hierro Pico yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Elitros! Mis elitros Amo este objeto ¡No! ¿Por qué a ti? No lo sé Bueno no te preocupes Que ahora te van a tocar a ti otras Ahí lo tengo Elitros ¡Vamos! Unas enderpearls Yo tengo 4 stacks de zanahorias doradas Madre mía Tienes comida Para que nos alimentemos A lo largo de todo el directo Vale pues venga chicos Que si no se me olvida Que soy un desgraciado Voy a lanzaros los dropeos Venga Allá vamos Primero lanzamos Las Vamos a mandar Ya os dije que iba a sortear 100 No os preocupéis Que no se me olvida Va a ser a lo largo del directo Allí van 20 cajitas De armas de bulla A ver a quien le tocan A Kalev A Linda Madre mía Muchas felicidades A todos los afortunados A Miguel A El Toh También Vale 1, 2, 3, 4 Este es nuestro super minuel De arillo No tiene fallo Siempre encuentro A Entidad También le ha tocado A Cristian A Roxha Splay Madre mía Como os están tocando Cositas super interesantes En bulla A ChamaQ A Fuentes Espero que os sirvan Todas estas cajitas de armas Y que podáis pegar Unas partidazas En Free Fire Que lo flipéis Jared ahí está también Abdul A Jesús López Ole, 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 ole A Esteban Ahí os va tocando a todas Y a todos De Alex Gamer A todos los que les toca Mucha suerte a todos chicos Y lo siento a los que nos toque Yo ya sabéis que os llevo En el corazoncito siempre Pero si de mi dependiera Todos tendréis una caja Para vosotros He encontrado Lapis Lazuli Vale, vale Espérate, espérate Que quiero ver Que nos da eso Voy hacia ti Voy hacia ti Vale, Ari A ver como picas Ese Lapis Lazuli A ver que te sale Con los objetos sale ¡Oh! Obsidiana Pues mira La vamos a pillar Por si tenemos que ir al Nether Que de momento No nos ha tocado Vara de Blaze Así que Tiene toda la pinta Venga Sigue picando A ver que le toca a Ari ¡Oh! Bloques de diamantito Cuidadito Cuidadito Vale Ese pilla lo tú Si puedes Yo es que tengo un inventario Que da miedo verlo Mira, voy a tirar pociones, eh Que yo creo que no vamos a utilizar ni la mitad Vale Estos dos los pico yo, eh Dos y dos Ah, vale, vale, vale Venga, pico este Y a mí me toca ¡Oh! Más manzanas doradas Toma Te doy otras tantas ¡Ay, gracias! Ahí está Y este nos da cohetes Que de momento tiene pinta de que tengo un montón Sí, sí Tengo más de un stack Así que cuando tengamos otras elitros Se las daremos a Ari Madre mía, chicos Más de ocho mil personas en YouTube Más de ochocientas personas en Buya Estamos rompiendo, eh Estamos rompiendo Sois espectaculares Y... Estamos a quinientos likes De los diez mil likes en el directo de hoy Venga Venga, animaros Venga, hombre Hay unos likes para llegar a diez mil Que sé que lo estáis deseando Vale ¡Uh! Ari ha encontrado algo épico Tienes que venir Una mina No me digas más Sí Porque también escuchas el agua, ¿no? Sí Vale, vale Es una mina peligrosa, eh También te aviso ¿Muy peligrosa? Sí, pero de verdad Porque es de estas que... Madre mía Es de... Sí que es peligrosa Sí, sí, sí Pero mira que de cosas hay por el suelo Mira Aquí tenemos más lápiz lazuli Que nos va a venir muy bien Porque me ha dado un casco Y me viene bien Ahí está ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué casco! ¡Mira qué casco! A ver ¡Mira qué casco! ¡Protección diez! ¡Oh! Pero no sabía que existía protección diez Es que no existe de manera legal Esto es directamente un casco de hacker Pues te va a tener ahora mi casco Me ha robado mi casco Maldita Ari me ha robado mi casco Vale, es cierto Era un casco de hacker Ari es hacker Así que para ella Claro, claro Vale Más bloques Más esmeralda Y otro casco A ver ¿Cómo es de bueno este? ¡Oh! ¡Es igualito! ¡Perfecto! ¡Sí, sí! ¡Habito! Todo ha salido bien Vale, vale, chicos Tenéis razón Tenéis razón Tenéis razón Está muy bien lo de minear Está muy bien lo de conseguir ores Pero Carlos dijo que iba a sortear en Buya más cositas Así que ¿Qué os parece? Si volvemos a dar un pequeño break Y os lanzo Diez tiques de armas Venga Voy a contar Vamos Voy a picar estas menas de ore Estas menas de oro No de ore Porque ore son todas Y voy a lanzar El dropeíto Voy a sortear Automáticamente A ver qué nos da esto ¡Uh! Bloques de hierro Ahí ¡Uh! Esto cuidadito, eh ¡Uy! ¿Por qué me troleas? Mala persona ¡Ay! Me pareció divertido A ver Voy a Voy a tirar el horno Bueno Una ballesta No es que sea muy útil Ahí está Aquí Pues mira Mis botas son de hierro Así que estas tienen que ser mejores Efectivamente Ya voy full diamante Por aquí Más manzanas doradas Aquí una azada Súper guay Pero para que quede una azada Y aquí Más cohetes Muy bien Muy bien Muy bien Ya estáis todos en Buya ¿No? Ya queréis que os mande por aquí Los tickets Pues venga Allá van Diez tickets de armas Por aquí Y a ver Y a ver a quién le toca A Guadalupe Muchas felicidades A Samuel También le ha tocado ¡Wop! Saltamos por aquí Ahí está Pico por aquí Más Ender Pearls A ver a quién más le ha tocado A Mateo también A King Star ¡Madre mía! Me recuerda a Iron Man En plan Star Cómo la mucho Voy a tirar un ojo de Ender Porque realmente No sé qué tirar Voy a tirar el hierro No es que me sea muy útil Vale, Ari ¿Tú qué has seguido picando? ¿Has tenido suerte Y te ha tocado algo chetado? Eh... No, estoy con él Vale, vale, vale Ya verás cómo te toca algo chetado ¿Eh? Yo tengo fe Ahí está Y muchas gracias En serio A todos los que estáis compartiendo el directo A todos los que os estáis suscribiendo Es que hay tanta gente, chicos Que estoy desbordado Porque no solemos ser tanta gente Y hoy estoy súper agradecido con vosotros Además en mi cumpleaños Todos aquí acompañándome A pasar un tiempo tan entretenido Mirad, me ha tocado un Ederite Por fin ¿Eh? ¿Te ha tocado? Sí, ya tenemos Ederita ¿Pero lingote o...? Lingote, lingote Oye, oye Ha tocado lingote Vale, y mira Ya tenemos dos Sí Entonces, chicos Hoy estoy un poco desbordado Así que puedo Quiero pediros Lo primero Gracias por acompañarme Y lo segundo Disculpas Por si alguien me hace algún tipo de donación Alguien me comparte el directo súper épico Me manda un súper chat Lo que sea Y no lo veo Os pido disculpas Como os digo No estoy acostumbrado a tener tanta gente Y estoy un poco desbordado con el chat A tanta velocidad Etcétera, etcétera Así que os pido a todos Gracias Muchas gracias por la comprensión Y eso Disculpas por ser un streamer un poco manco Pero eh Yo voy mejorando día a día Junto a vosotros Madre mía, eh Es que os lo digo en serio Hemos reventado Buya Hemos reventadísimo Buya No hay nadie Mirad, mirad Os voy a explicar Para que veáis Por qué es tan importante Chicos Que vengáis todos al directo de Buya Aunque sea a lo largo de todo el stream Pero Ahora mismo Hay Varias personas en directo Hay como 50 o 60 streamers El primero De toda la plataforma Soy yo Con casi 10.000 personas Entre los dos streams Y el segundo Solo tiene 1.000 personas Es decir Hemos reventado Hemos reventadísimo La plataforma a lo bestia Sois unos máquinas Sois los mejores del mundo Y además Llevamos ya más de 10.000 likes 10.600 para ser exactos Si es que solo puedo deciros gracias Si es que si por mi fuera Sorteaba hasta A mi abuela Porque es que os lo merecéis Bueno, mi abuela no Mi abuela no Que es buena gente La quiero un montón Pero Pero vamos Por vosotros sorteaba lo que fuera necesario Ahí está Ari Tengo un regalo para ti Yo otro para ti Oh, vale Pues venga Tú primero Que es mi cumple Pues mira Es algo que te va a gustar mucho A ver Mira, vamos a explotar No, no Pero la dinam- Ostras, ostras Cuidado, cuidado Que eso también es Hablando de explosiones Y aquí hay más obsidiana Por si quieres cogerla En este hueco Vale, bueno Tengo hueco Así que no pierdo nada Pues yo te voy a regalar Otra cosa mejor Una manzana Chetadísima Con eso eres Literalmente inmortal Vale Venga He encontrado otra cosa Que nos puede interesar Mineral Porque es totalmente Novedoso Ah, por cierto Encontré un pico de diamante Encantado con irrompibilidad 3 Lol Pedazo de pico Pero la redstone Todavía no la habíamos picado ¿No? Yo sí Es lo que me ha dado Obsidiana Dinamita Y... Ah, qué bonito Pues venga Yo no he picado todavía Ah, y también me ha dado esponjas Ah, bueno Uuuuh Cinco hostender La redstone renta mucho Más obsidiana Otro pico de diamante Encanta Olí Por aquí Más obsidiana Unas manzanas Oh Una poti Un pico con filo Oh, tengo un pico de fortuna Olí Pues como... Bueno, da igual Y no cualquier tipo de fortuna Fortuna 10 Ay, madre mía ¿Qué pasa? Madre mía Se te ha cortado Mira y ven las... Mira y ven las... La cantidad de zanahorias Que me ha soltado el pico de fortuna Ahí Uy, ahí va Mira, mira el agujero Dios Vale, vale Pues entonces tienes que picar Con ese pico Todo la redstone Madre mía Tú Pero Pero ¿Qué pico le ha tocado? ¡Ari! Si le ha soltado 16 millones de pecheras Vamos de la mitad A ver, a ver Que sí, que sí Que salta muchas cosas Mira la obsidiana Hola, mira, mira Que aquí hay más cosas Guayla, guayla, guayla Mira, mira cómo pica tú Pero si... Se hace instaminado Pero qué pico te ha tocado Por favor No se... Ari nos ha engañado Vale, mira, mira, mira Toma, tienes que... Es que también tiene eficiencia 10 Ya veo Tienes que ponerte esa pechera Guau, a ver Porque tiene protección 10 Es la más chetada de todo Minecraft También falsa Pero Súper chetada ¡Muyum, yum, 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 yum Chicos, muchas gracias Estamos... ¿Creéis que podremos llegar a mil personas en Buya? ¿Creéis que podremos llegar a tanto? Venga, venga, venga Os quiero a todos en Buya Vamos, vamos, vamos Muchas gracias por cierto a todos ¿Dónde te has fui? He seguido para adelante en la mina No he hecho... Ya te vi, ya te vi, ya te Espera, espera, por aquí no hay nada Uy, Dios mío Porque todavía me ahogo Por aquí no hay nada Vamos a ir por aquí Que me gusta más Veo cosas Ahí está, venga Vamos a picar este hierro Nada Yo de armadura voy bien No estaría nada mal Tener una mejor Pero bueno Poco a poco Mira, métete a la agujera A ver si hay algo que te guste Eh, a ver Mmm... Es verdad Hay picos y cosas Y botas de diamante A ver, voy a ver estas botas Porque estas botas Sí que pueden ser interesantes Protección 3 Ah, no, son mejores las mías Vale, tenemos que seguir Ari mineando por ahí Y más con el pico que tú tienes Sí, sí Mira, mira, mira Ven por aquí Bueno, ya estamos en la 11 Pica línea recta Vale Y con la eficiencia que tienes Pues no tendrás ni que shiftear No, no, pero sube, sube, sube Que eso es solo para abajo Vale, vale Por aquí Vale, vale Venga, dale, dale, dale A toda velocidad No, no, sin shiftear Si vas caminando seguro Que puedes ir a toda velocidad Y me caigo ahí Vale, vale Pica esta redstone A ver si sale algo interesante Están picando con un ancha Ya lo vi Ya lo vi Yulo Oh, mira, mira que de cosas hay Aquí seguidas Madre mía Madre mía Madre mía Tú no me entero de nada De todo ¡Para, para, para! ¡Que nos matas! Dios mío Qué susto Casi me hago popo encima ¡Qué susti! A ver Voy a Voy a dropear cosas A ver si hay Por aquí algo interesante Vale, aquí no veo más Que pecheras Aquí Nada No hay nada Utilari Tenemos que seguir mineando Casi nos mata Por Dios Pica con un poco más de cuidado Perdón Me emocioné Por la once Por la once Que por lo que veo Donde están los premios interesantes Son en el diamante Y en la redstone A ver Ari Pica por la once Por aquí Y olvido Sí, bueno, espera Que es que ahora tengo nueve manzanas encantadas Y, lol Vale por tomar una, ¿no? Toma, toma Te doy la mitad Bueno, te doy una más de la mitad Bueno, no pasa nada Nos sobran Ahora mismo Por aquí, mira Pica por aquí En esta dirección Ahí está Estamos casi 900 personas en directito Aquí en Buya Hay casi 9000 en YouTube Muchas, muchas, muchas gracias A ver Ha llegado el inspector ¿Cuántos likes llevamos? A ver, a ver, a ver, a ver En YouTube tiene pinta Que llevamos casi 12000 Así que venga Quiero ver esos likes a tope Y en Buya Yo creo que ha llegado el momento De volver a lanzar un dropeito ¿No? Sí, yo creo que 10 tickets de incubadora Es lo suficiente Para que estéis todos súper contentos Así que venga Ahí quedan mandados A ver a qué le toca A Andreas Ángel Gómez A los dos les ha tocado Ole, 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 ole No Uy, uy Miedo me da Ahí está Vale, no nos interesa También a David Ruiz A Santiago Le ha tocado otro super ticket A tope Igual hay que coger flechas Yo ya tengo Ahí está Si ya llevo un stack de dinamita Podemos matar al dragón con dinamita Eh Me ha Ari, me ha gustado tu idea Pilla dinamita Vale Que vamos a Espera, que creo que dejé atrás Sí, aquí hay Espérate Bueno, realmente con un stack nos vale No hace falta volverse locos Vale, vale Pues entonces ya paro Qué desgracia A ver, fuera Fuera Ahí está Vale, vale Pues sí, sí, sí Con esto vamos a darle una sorpresita al dragoncito No me tocó Bueno, chicos No pasa nada A lo mejor luego tenéis más suerte Que vamos a sortear muchas más cosillas Saga el super pico Uy Uy, uy, uy Alto peligro Por aquí no hay nada Y por aquí continúa la mina A lo mejor nos lleva una mina super guay Redstone, redstone La redstone es la magia Vale Tenemos cinco ojos de ender En el momento que alguno de los bloques de redstone Le dé a Ari Espérate, espérate Sí, sí Hay que echar ahí agüita Vale No había suerte Pero en el momento que a Ari le toquen ojos de ender Eh, ya está Lo tenemos hecho Porque con el pico que tiene Mira que hay la pisa Más manzanas Y por aquí hay más lápiz Más lápiz Lápiz Tu, 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 tu Pero, hombre Eh, da igual Estaba abajo yendo de lava ¿Me dejas un rato tu pico? Para probarlo yo A ver, espera Que este Uh, sí, sí Toma A ver, pero no lo quemes No, no, no Mira, te dejo ahí el mío Por si lo que... Para que lleves todo Pues sí, mira, me viene bien Vuela, vuela, vuela Esto es espectacular, eh Mira, mira Sí que sí Más pociones A ver qué nos toca por aquí Es que es súper satisfactorio picar así ¡Guau! ¡Guau! Mira que decusas Tengo 34 diamantes Lo mejor del universo que me podía haber pasado Mira, más manzana Dios, qué de zanahorias doradas ¡Guau! Súper satisfactorio Se va a petar hasta el Minecraft Mira, mira ¿Obsigiana? Lo mejor es la experiencia ¿Has visto cómo es una así de experiencia? Uh, no No me he fijado A ver en qué capa estamos en la 11 Venga, tenemos que encontrar diamantito Tenemos que encontrar diamantito Que nos va a dar muchas cosas el diamantito ¡Guau! Mirad, mirad Si es que puedo ir corriendo Sí, sí Y no pasa nada ¿Sabes? No me para ni el tiempo A ver, voy a tirar cosillas Y a ver qué pantalones nos ha tocado aquí ¡Guau! Y tienes que pillar estos pantalones Son pantalones chetaos Eh, ¿cómo dices chetaos? Toma, toma Porque tengo unos que tienen protección 10 Espinas 10 Y rompimos Ah, pues tienes ya los chetaos Ya tienes los pantalones chetaos A mí solo me falta de chetao En plan protección 10 y tal Los zapatos Bueno, yo no tengo todo, todo chetao ¿Todo incluido los zapatos? No, no Que yo no tengo todo, todo chetao Solo tengo chetao La... El casco Ah, mira Pues solo me faltan los zapatos Como a ti Claro Uy, la espada Yo es que... Vale, bueno Yo espada creo que tampoco es chetao No, ni mucho menos Yo me imaginaba que te faltaba eso Porque he ido dándote las cosas Que he ido viendo Entonces, en principio ¡De creeper detrás! ¡Buah! Te he salvado la vida Bueno, más o menos ¡Más o menos! Más o menos ¡Oh, ahí hay redstone! Es que la redstone, chicos Por lo que he visto Es lo que nos está dando Los ojos de Ender Y claro, me gustaría ir a por el dragón ¿Sabes? En algún momento Esto consiste precisamente en eso En pasarnos Minecraft Ahí está Oro Oro Unos pantalones por ahí ¡Bum, bum, bum, bum! Vale Y ahí ¿Tú te acuerdas Que hiciste Para que te dieran un pico como este? ¿O que picaste? Pues si te tocó a ti Y te lo quité ¡Ah! Que bonito, ¿no? Claro, hombre Te dije Mira, pues me viene de maravilla ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué dicusas hay! Es que es lo más bonito del mundo esto, eh Redstone Y nada Sí, sí, sí Venga, vamos a picar otro poco más en la once A ver si encontramos por fin diamantito Uy, aquí tiene que haber algún bloque bogeado Sí, ¿veis? Ahí está Vale He encontrado más mina Y sobre todo más redstone ¡Oh! Manzanos doradas Tengo once ¿Tú cuántas tienes? Eh... A ver De las encantadas Ah, de las encantadas Cuatro Vale, pues toma Tú doy unas Ahí está Ahí está Vamos, vamos, Ari La aventura nos espera Por aquí un poco de oro Que nos da, pues, 180 millones de pociones Por aquí Cuidado Botellas de experiencia ¡Oh! Más ojos ¡Otro ojo! Ya tengo seis ¡Olé! Ya tengo seis Vamos bien Y por aquí, nada Obsidiana Y poco más Nos vamos a buscar diamante Misión diamante ¿Y los ores del nether? En plan, el cuarzo Y las pepitillas esas de hielo O sea, de oro ¿Eso también va a dar cosas aleatorias? Pues no lo sé, la verdad No tengo ni idea ¿Quieres ir al nether a ver? No tengo ni la duda Vale Ya que ahí podemos Vale Pero necesitamos encontrar grava Guau Es verdad Para que nos den un mechero Si no, no podemos craftearlo Vale Venga, a ver ese diamantito ¿Dónde está? A ver un segundito Mis guapos y mis guapas Que parece que se nos ha acabado la música Pero nada Que no tenga un remedio tan sencillo Como volverle a dar al play Ahí está A ver chicos Venga Estamos muy cerquita De las nueve mil personas Y de las En directo en Youtube Y de las mil personas en Buya ¿Cuántos likes llevamos? Que me lo estáis preguntando por aquí Carlos ¿Cómo vamos? Doce mil quinientos Likes lleváis en Youtube Es la clave Estáis dando un apoyo espectacular ¿Qué pasa? Que me matas Ya, no sé por qué nos pegamos tan fuerte Hay que tener mucho cuidado Porque creo que es por las espinas que tenemos Nos podemos matar sin querer Pues es verdad Uh, cuidado Ari Que aquí hay unos picos muy curiosos Puede ser que Puede ser que los dos tengamos ahora A ver Sí Ya tenemos los dos un pico chetado Pues sí, ya lo tengo Pues sale, ahora podemos ir los dos A toda velocidad Mira, mira Pechera ya tenías chetada ¿No? Decías Sí Vale Me faltan esas botitas Como a ti A ver si nos tocan unas botas Madre mía chicos Es espectacular el apoyo Que le estáis dando al directo de hoy Gracias, gracias, gracias Gracias Mejor regalo de cumpleaños No me podíais hacer No vamos a encontrar diamante ¿No vamos a encontrar diamante o qué? Estoy yendo yo por otro lado A ver si así Sí Yo es que me he dado cuenta de una cosa Ari Que podemos hacerlo más sencillo Porque Mira Voy hacia donde tú Porque La redstone es importante Si puedes pícala Ya, ya Es que Tire para delante Porque nos da Nos da los ojos de Ender Mira ¿Qué te parece si en vez de picar en línea recta Picas así? Ah, como hago cuando la netherite Efectivamente Mira, mira, mira Mira que rápido lo encontramos así ¿Has visto? Ya tienes diamante Así es que se encuentra muy fácil A ver Pico este Manzanas doradas Pico este Bloques 100 millones de Ender Pearls Más millones de Ender Pearls Ahí no tengo ni idea Ahí Tiene pinta de que Hachas de netherite A ver Mira, pues yo quiero una Creo que acabo de tirar No sé si son hachas, eh A lo mejor me he inventado 6 son hachas Con supervivencia Ah, pues sí Todas tienen ¿Pican los dos diamantes? ¿Qué queda? Vale, vale, sí Venga O pícalos tú Venga, pícalos tú Que tienes más suerte que yo No sé qué ha tocado Eh, manzanas doradas A montones Y más hachas Más hachas de netherite Pues dale A seguir buscando A ver si encontramos diamantito ¿Dónde estás? Diamantea Aparte le recuerda Que la redstone También nos es súper importante Sí, sí Pan, 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 pan Chicos Si queréis más directos en YouTube Queréis que hagamos directos Todas las semanas Incluso Podemos hacer alguno Más de uno al día Más diamante Voy, voy, voy Quiero ver esto Quiero ver esto Bueno, no pasa nada Venga, pico yo el otro Toma, tengo que picar a ti el otro ¡No! Picos de netherite ¿Qué? ¿Dónde? Yo quiero uno Vale, pero son peores Que los que tenemos Ah, pues nada Pues nada No me interesa No te lo compro Venga, a ver si encontramos Más diamantito ¿Aquí hay un redstone? Uh, cuidado que aquí hay unas botas ¡Oh! ¡Ojos, ojos! Tengo 41 ojos 41 ojos Pues listo Sí Lo tenemos Toma, mira a ver si las botas son mejores que las tuyas ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Muchas gracias, Johan Muchas gracias, Miss Alemán También por decirme Feliz cumpleaños A Sebastián Rangel A Jesús A Daniel A Santiago Y chicos No os preocupéis porque he visto Algunas personillas diciendo en el chat Que solo estaba viendo el chat de Buya Y en el chat de Buya Diciendo que solo estaba viendo el chat de YouTube Pero no En Buya hay una aplicación Hay una opción para hacer multi-stream Como estoy yo haciendo ahora mismo Y lo mejor de todo es que pilla los dos chats de los directos Entonces veo todo Al lado de vuestro nombre Veo si estáis en Buya O si en cambio estáis en... En YouTube Pero veo todos los comentarios ¡Oh! Así que que nadie se preocupe Podéis comentar desde donde queráis Esto para mí, Ari Que hemos encontrado más diamantito Madre Sí Y aquí más ¡Uh! Cuidadito pantalones de netherite Sí Si no tienes puedes pillar Pues sí ¡Olé! La cara de cosas tiene Nada De todas formas ahí Lo de netherite no nos interesa Porque... No, no ¿Y no están chetados con esto del 10? Claro, claro Totalmente Es verdad chicos Que hoy dije que iba a hacer muchos sorteos Y estoy un poco ahí cortito con los sorteos Vamos a sortear Vamos a sortear Otras cajitas Venga Veinte cajitas más Voy a sortearlas en nada ¿Eh? Así que si todavía no has ido a bulla Recuerda que en YouTube Tienes en la descripción del directo el enlace Solo tienes un enlace Es muy sencillo Ese enlace recuerda que te va a llevar a dos sitios Espérate Ya tengo 15 ojos yo también Eh, te va a llevar Dime Antes me dices que no necesitas netherite Y me dan 26 lingotes Madre mía Así que tienes netherite Tengo... Una idea Podríamos hacer una mesa de... De herrero Y transformar nuestras armaduras normales en armaduras de netherite Sí ¿Y sabes qué tengo de más? Una mesa de herrero No me digas más Pedernal A tope Yo también, mira Vale Y para la mesa esa que se necesita Que yo nunca me acuerdo Pues no sé Yo creo que además no he hecho un... Bueno, sí, sí, sí he hecho uno A ver Espérate Espérate Que seguro que lo tiene que poner aquí Mira, mira Necesitamos dos de hierro ¿Tienes hierro? Buah, toma ¿Tienes madera? Que eso creo que va a ser más difícil Pues no, eso Vale, pues mirari Tenemos pedernal Tenemos hierro Tenemos... Todo creo que podemos subir a la superficie Y irnos al nether ¿Y por qué no vamos al nether? Y coge... Ah, claro No tenemos... Bueno, sí, sí Vamos al nether Y cogemos un poco de madera No nos sirve esa madera para el crafteo Bueno, vale Así que nada Vamos a la superficie de una carrera A buscar algo de maderita Mira, sígueme por aquí Aquí brilla todo Yo creo, chicos Que ya habéis venido a Buya ¿No? Pues venga Ahí van 20 cajitas 20 cajitas Para todos A ver a quién le toca Va, me siento un bolero A ver Madre mía Más de 900 personas Muchas felicidades Diego Ernesto También a Ernesto Madre mía A los dos Ernestos Les ha tocado Alan Hernández A Gamer Pass También que ha ganado otra cajita Ole, ole, ole A Franklin A Camilo Hola Madre mía Que pillo más guay Un saludante A Milton A Johanna Madre mía Que suerte estáis teniendo algunos, eh Que de cositas os están tocando A El Crack A Maximus Muchas felicidades a todos los que os está tocando Y gracias Y recordar Todos los días Os prometo Todos los días Excepto uno a la semana Literalmente uno a la semana Que descanso Hago directos Aquí en Buya Y todos los días O está Arti conmigo O está Ari conmigo O primero uno y luego el otro Así que ya os digo Tenéis directos súper interesantes Buah, mirad Ari como nada Eh, parecía una sirena Así que ya os lo digo No podéis perderos los directos Que hacemos en Buya Porque son espectaculares Seguidme Porque todos los días Tenemos aventuras Ari Tenemos que ir a esa aldea Dormir Cuando se haga el día Hacernos esa mesa Transformar nuestras herramientas En Y armadura En nederite Y irnos al neder Bueno a ver que tal funciona A ver que cosas nos dropea Mejor dicho Los minerales de allí Y luego pues nos vamos a por el dragón Eh, sin miedo Si, si Con estas armas que tenemos Un puñetazo le reventamos Yo creo que si Yo creo que va a ser bastante Bestia Porque el pico Tiene filo 10 Entonces creo que el pico Va a hacer un daño espectacular Para que tengas una idea Yo no sé que espada tienes tú Pero a mi me renta más Usar el pico continuamente Que Que la espada Pues si El pico La verdad es que Ya tengo mi espada de 7 Y el pico Vas a morir Se dice creeper No vas a morir Mira madera Yo tengo madera Ah pues Pues a tope Toma Haznos una mesa de De esas A ver ¿Sabes como se hace? Eh... Todos pones Hierro, hierro Madera, 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 madera Ah pues ya la tengo ¿Cómo consiguen las cajas? Son al azar Son chicos literalmente al azar Solo tenéis que tener Dos cosas O tres Uno Free Fire Porque si no nos puede tocar la caja Tenéis que tener Free Fire Eh... Dos Tenéis que tener Instalada la aplicación de Buya Para estar en el directo Y tres Seguir aquí A mi página de Buya Si tienes todo eso Sin ningún problema Vale Ari ¿Me das lingotes Para poder ir yo haciéndolo también? Es verdad Toma la mitad Ahí está Vale Pues venga Voy a tirar cosas Para poder quitarme la armadura Voy a tirar Pues no sé Un poco de oro Que no necesito Una cama Que con una me vale Esto también lo puedo tirar Quitarme esto Y esta poción Que también la puedo tirar La verdad Ahí está Yo que tú también te digo Revisaría antes de armarlo Que se transforma en nederita Y no pierda los encantamientos Vale No, no se pierde Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y el piquito También lo voy a transformar Que además gana daño Y gana velocidad Vas a flipar entonces Con esto Madre mía Ahí está Míranos Que guapos somos Por favor Más guapos Por favor Que belleza Mira, mira, mira Chicos Para los que quieran sacar capturita A ver, a ver, a ver Un segundito Que voy a hacer un poco de zoom Ahí está Y con una apuesta De fondo del sol Venga, esas capturitas Que quiero verlas en redes sociales Screenshot con el móvil Screenshot con el móvil Venga Ari Seguimos con nuestra aventura Sí, sí ¿Nos llevamos la mesa O la dejamos aquí? La mesa La mesa se puede quedar aquí Pa' siempre Lo que sí nos vamos a llevar Es la crafting table Sí, eso por si Esto nos viene mal Esto para mí Ahí está Fantástico Pues Ari Nuestro siguiente paso ¿Qué te parece Si mientras yo construyo Un portal al nether Tú vas haciendo un mechero? Ah, pues vale Por vengarnos Un buen mecherito Pues ya lo tengo Pa' esperar ¿Dónde te vas? Estoy haciendo un portal al nether ¿Qué pasa? Es que siendo tan pros Como estamos siendo hoy Pues me apetece hacer uno grande Así que voy a hacer Un super portal No sobra portal Ahí está Ahí va Que me pego el golpe de mi vida Le doy ahí Le doy Dale, dale ¡Pum! ¡Madre mía! Por aquí puede entrar un camión Si quiere ir al nether Podemos conseguir El... ¿Cómo se llama? El desafío ¿Cómo se llama esto de los...? Uy ¿Del gas? Es a ese No, no, no No tenemos tiempo para Traer un gas por aquí Nos faltan muchas cosas ¿Dónde estamos? Buah, esto me ha pasado a mí En un server una vez Lol Estamos en medio de la nada Quiero cruceros Lol Espera No pasa nada Tenemos... Mira, solo se puede hacer un poco arriba Solo tenemos que hacer No, no, no Mejor Desde aquí podemos Y vemos que cosas nos tocan Eh, a mí me gusta el riesgo Ya, pero a mí el ir solo en un bloque No me está haciendo tanta grasa A ver, mira, esmeraldas Pues coloca más Ahí estoy Pecheras Zanahorias Y un montón de nada Fantástico A ver, a ver Quiero picar el cuarzo A ver qué nos da Tiene pinta de que no son objetos épicos, eh No, no Yo creo que es lo mismo No, no, no Esto es lo mismo Incluso peor que el diamante o la redstone No nos interesa, Ari No volvemos al mundo normal Yo me vuelvo al mundo normal Que no quiero tener problemas Venga, chicos Esos likes a tope Quiero verlos Vamos, 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 vamos Quiero ver la locura de likes que llevamos Madre mía, qué locura Literalmente 14.000 likes, eh Sois unos cracks No tiene ningún tipo de duda A ver, a ver ¿Cómo va ese Minecraft? Cargando terreno Ay, Dios mío Servidor, no nos falles ahora, eh Eh, yo sigo en el portal, eh A mí no me ha teletransportado Bueno, es que a mis servidores Ya sabes, Ari, que le gusta ir con mucha Con mucha calma Pero tiene pinta de que Tiempo es que va a faltar Eh, sí Pues sale, Carlos ya va a hacer manutención Sí, manutención Mantenimiento del servidor A ver, refresh Refresh Pues vamos a reiniciarlo Vamos a reiniciarlo Y listo Muchas gracias, Antonio Por eso fue Gata Muchas gracias a todos los que estáis por aquí A ver, voy a ver cuántos likes llevamos 14.500 likes Venga Todo el mundo a dar me gusta Porque si llegamos hoy en directo A 20.000 likes Voy a hacer La semana que viene Otro directo O incluso más de uno Así que si os gustan los directos Quiero a todo el mundo Reventando ese botón de like A ver, a ver Voy a ver también Quien me felicita por aquí Que me estáis diciendo Muchas felicidades Y estoy yo aquí un poco silencioso, eh Muchas gracias Daniela Álvarez También A Eric Jiménez Andrés Gallardo También a César Canales A Pablis A Wally A WaiZunder300 A todos los que me estáis felicitando Y a todos los que estáis en el directo de hoy Vamos a ver si este servidor Ha vuelto a la vida Uy, espérate Ari, ¿cómo va eso? ¿Ha vuelto a la vida el server? Eh, no ¿No? ¿Cómo es eso posible? Eso no Error al conectar con el servidor No sé A ver Venga, a ver si se inicia ¿Os imagináis que hemos hackeado literalmente El servidor? Que de tantos objetos chetados Ahora no se puede ni encender Sería un gran fail Y una cosa bastante curiosa Pero eso sí Si me paso Minecraft Si no podemos pasarnos Minecraft A mí se me va a romper el corazoncito, eh Ya lo sabéis Muchas gracias Kevin Rosas Mateo Barajas También Lolvera Carla Isabel Zaid María González Jiménez Andrés A todos los que me estáis felicitando el cumpleaños Sois los mejores Ya lo sabéis, ¿no? Este servidor se ha muerto por siempre Que sí, que sí Tiene mala pinta Sí, porque yo lo estoy viendo en la consola que no... Que no revive, eh Hemos roto un mundo Hemos... Pues... No sé yo qué decirte Si no será verdad Start time Already locked Refresh Refresh, refresh Refresh Sí, sí, refresh Refresh O se ha caído Minecraft Que es peor No puede ser que se haya caído Minecraft, eh No sé, yo tengo otros servidores que sí estaban abiertos Uy, pues no sé No sé qué nos puede haber pasado Pero... Tiene pinta de que algo malo Algo malo Algo malo Algo malo No puede ser, chicos No podemos tener un fail tan grande A estas alturas, por favor No nos podemos permitir estos fallos Minecraft o servidor Como haya sido el servidor, chicos Lo doy de baja ahora mismo, eh A mí el servidor no me hace este lío A ver, Ari Llenos comentarios interesantes Dinos quién nos está felicitando por aquí Tú qué puedes mientras yo arreglo esto No sé cómo Pues... Pues esto va muy rápido, eh Yo no doy pa' leer No doy pa' leer, la verdad Bueno, pero tienes el dedito para parar el chat y ver lo que veas Sí, pero es que no para Cuando quiero subir para ver el nombre Vuelva a subirse solo Pero es esta trampa que está pasando aquí A ver, ¿qué puede estar pasando? Pues que escriben muy rápido Porque... No, pero yo me refiero con el servidor Ah Qué desgracia Oreo el nombre de personas Oreo el felicidades No me da la cabeza para todo Qué desgracia, tío Eso sí Tienes una cantidad de Fs En el chat Normal Es que es una F gigantesca No puede ser esto No podemos haber tirado el servidor Alexander te felicita Me ha dado tiempo a leer Que Alexander te felicita Muchas gracias, Alexander Es que justo como que hizo un paro en el chat A ver, eh A ver si pasa otro parón de esos Madre mía Que esto va a una velocidad Es posible que ya se esté levantando, eh, chicos Es muy posible que haya conseguido levantarlo Bueno, que se está levantando, eh Así que por favor Que nadie abandone el directo, eh Que ya he visto que se han salido mil personitas Y eso está muy feo Eso está muy feo A ver esos likes Mira, ¿qué os parece si mientras tanto Vamos haciendo algún que otro sorteito, no? Ya que tenemos tiempo Pues venga, vamos a sortear cosillas Lo primero Vamos a lanzar Más armas de bulla Vamos a lanzar otras 10 Y cuando se arranque el servidor Otras 10 que lanzamos Madre mía Refresh A ver a quién le toca Alfredo, felicidades Por esa cajita El nenito Y Leinali Oh, Leinali Me alegro que te haya tocado A Jimina A Yael Uli, 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 uli Ari, ese servidor ¿Cómo está? ¿Lo tenemos vivo? A ver Sí, sí, ya está, ya está Vale, vale Pues darme un segundito, chicos Que tengo que quitaros el Minecraft rápidamente Porque si no Pues pilláis la IP Y os conectáis Y eso pues Está guay Para cuando hagamos cosillas juntos Pero no ahora mismo Y ya estoy conectado ¡Fantástico! Ole, ole Mira A Jim le he leído la primera Porque ha sido el nombre azul Que ha pasado corriendo ¡Tío! Venga, ni salte del portal Ay, de verdad, de verdad ¿Sabes lo que tengo para ti? Buah, no me digas Lo mismo que tengo yo para... ¡No, no, no, no! Buah, qué bien esquivo Vale ¡Oh, oh, oh! Que tenemos multidisparo ¿Qué, qué, qué? ¿Cuántas flechas te he tirado? Tú tienes multidisparo, chaval Vas a reventar al dragón Mira, mira Vamos a contar las flechas que salen A ver, pero apunto para arriba Creo que cinco, ¿eh? O tres 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 Vale, pero aún así Es una locura Vale, Ari Pues yo creo que Ha llegado el momento De que ya tenemos Nedrite Así que podemos dar Ese pequeño salto A ir a por el dragón ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Ari? A mí me parece Genial Vale, fantástico Dime Tú tienes elitras Y yo no Sí, pero bueno No voy a ser tan mala persona De ir volando Bueno, yo digo que Si no tengo elitras Cuando lleguemos a un dragón Tengo que ir a por unas elitras Para mí Bueno, venga Pues iremos a por unas elitras A ver Vamos a poner por aquí Unos ojitos Ojito que lanzamos Y a ver en qué dirección aquí ¡Para allá! ¡Para allá, para allá! Pues vale Vamos para allá Ahí está Que esperaba robármelo otra vez ¿Eh? Si tengo yo 48 No sé para qué me preocupo Pues lanza un montón de ellos Quiero ver cómo salen muchos Algunos cuantos ¡Ay, ay, ay! Mira, todos para allá Todos para allá A ver si se rompe alguno ¡Va! ¡Qué suerte tiene! Y se le dropean todos Sí ¡Ve! Me han desaparecido dos Pues porque yo he ganado dos ¡Uy! ¡Se le da esto! ¡Mía! ¡Espera, espera! ¡Que la mato yo! ¡La mato yo! Madre mía Si llegas a fallar No tendrás más de una ballesta, ¿no? No, se lo digo eso Que la mía solo dispara una flecha Debí de coger la mejor de todos Ya veo, ya ¡Qué suerte tiene Ari siempre! A ver ¡Uy, uy, uy! Creo que el ojo nos va a mandar al mar A ver, a ver Que tiro otro No manda al mar No, tiro yo Pues a ver Tenemos que craftearnos Un barco Un barco Ah, tengo yo madera Toma Ah, pues crafteo al barco Yo tengo un barco naranja además Uli ¿Te hago un favorito de Ari? Sí De maderita naranja mía Venga Bueno, espera Vete tú primero Que me he quedado jugado Vamos, vamos Eh, pero no te marches ni en mí Sí, no me he movido A ver, venga Nos vamos a la aventura por todas Chicos Vamos a cazar al dragón Nos vamos a cargar al dragón 100% No lo dudéis Somos los profesionales Que mal, ya se salió en 3000 Jesús, no pasa nada ¿Por qué? Porque los que sí han ido Es porque No les importaba yo Les importaba yo mucho Obviamente se han entrado en el directo Pero no son tan fans Como los que realmente os habéis quedado Así que no os preocupéis Que con esto yo sé Porque os tengo a todos fichados el nombre Sé quiénes son los que de verdad Apoyan el canal a tope Así que No os preocupéis por los que se vayan Que preocupad por los que estamos aquí Que somos los importantes Vale, hay que bajar del barco, Ari Vale, vale Vale, te has quedado el barco Eso es bueno por si lo necesitamos más Sí, sí Hice ya el hueco Para que no nos quedase un auxilio Lánzanos un huevo Sí, un huevo Digo, perdón Un ojo ¿Para dónde ha ido? Para allá, para allá Madre mía Que por esta lado Pero bueno, es bueno Mira Ya verás que rápido subo yo Ah, pues Pues es verdad Si tienes enderpearl, sí Pues sí ¿Qué has hecho? Has sido tú sola Has sido tú sola Solo que has saltado la montaña No hombre, pero no hace falta que vengas Si en verdad lo hiciste mejor que yo Mira, el ojo dice que para allá Pues hay que lanzar la enderpearl Lo más lejos posible ¡Fua! Ahí está Madre mía, qué potencia, eh No sé quién llegará más lejos ¿Has ganado tú? ¿Estás más bajo? No sé dónde estás Pero estás más cerca Está encima tuyo Pues tira otro Venga, en la misma dirección ¡Zoom! Ahí va A ver dónde llega Ari Uy, te quedaste cortita A ver, ¿para dónde hay que ir ahora? O yo no lo voy a ir Eh... Hay que lanzar un ojo ¿Dónde estás? Espera, espera Que estoy subiendo hasta dónde estabas ¡Vamos, escaladora! El ojo dice que sigamos para allá Pues vamos a seguir con enderpearls Sí, mucho más rápido ¡Fum! Oiga, ¿qué le ha pasado a mi enderpearl? ¡Venga, otro más! ¡Fum! ¡Qué potencia de lanzamiento tengo! ¡Otra más! ¡Fum! La mía es como que se ha quedado petada en el aire Sí, bueno, poco a poco va Lo que pasa es que la enderpearl va más lenta que nosotros Que el servidor Eso es lo que le pasa ¡Uy, va! Va teletransportado súper lejos ¡Oh! ¡Un enderpearls! ¡Deja usted! ¡Vamos, vamos a la playa! Ahí llega, ahí llega Ari ¡Muchas gracias, Alan! ¡Muchas gracias, John Jairo! ¡Muchas gracias, Gloria Navarro! ¡Por desearme un feliz cumpleaños! Sí, chicos Vamos a... En la búsqueda del dragón Nos lo vamos a cargar súper sencillo Porque somos dos profesionales de Minecraft Y aparte tenemos una equipación que lo flipas ¿Qué? ¿Que si has tirado otro ojo? No Bueno, sí, sé que hay que seguir ¿Ves? Solo que ahora ha llegado el momento de volver a sacar el barco Sí Pues aquí tienes una tortuga Gracias, Edson Gracias, Jorge Gracias, María Por felicitarme el cumpleaños Pero bueno ¿Por qué hoy pagas todo tan? No te subas al barco Y así... La primera y así no conduces tú ¡Venga, vamos! Ah, pues a eso le voy Pero es que se me va el dedito ¡Vamos! ¡Aventura! ¡Chuchón! A ver si el servidor carga bien los chunks ¡Feliz cumple! ¡Gracias, William! Gracias, Mérida Gracias a todos Bueno, querréis que dropee más cosas, ¿no? Venga, ahora sigo dropeando cosillas de Free Fire Sigo dropeando cajas de armas Etcétera Cuando lleguemos a la Stronghold No os preocupéis Ese dragón tiene los segundos contados Tiene los segundos literalmente contados Cuidado que el servidor, como siempre, fallándonos A él le encanta hacernos estos troleos ¡Lanza un ojo! A ver si es donde tenemos que ir Vaya, tenemos que seguir para adelante Bueno, Ari tiene mil ojos Tampoco hace falta... Sí, tengo... Tengo 47 todavía ¡Posales! Seguimos Lo bueno es que Con esta generación tan extraña Esto es que somos tan hackers Que no nos cargan y eso ¡No me sale el chat de YouTube! Chicos, el chat de YouTube Solo me sale a mí En plan en el directo de Buya Madre mía A mí se me ha bugueo ya esto Es que va... Va mal, va mal Sí, sí Se va a jatar Lánzanos Lanza un ojo Y encima hay que seguir Parece ser Pues hay ojos ahí atrás Sí, los que yo he lanzado Ah, es que se quedan peor Efectos Sí A ver, bueno Tarde o temprano lo encontraremos Aunque el servidor vaya como el culete Tarde o temprano lo encontraremos Y ese dragón va a cobrar bien fuerte Venga, mientras va cargando el mapa Poquito a poco Voy a revisar como vais con los likes aquí en YouTube A ver, esos likes 15.765 Venga, chicos Voy a tener los ojos pegados Aquí a los likes Tenemos que llegar a 20.000 Podremos llegar ahora mismo del tirón A 16.000 likes O incluso a 17.000 Venga, tú que todavía no has dejado un me gusta Como por ejemplo yo Ya le he dado un me gusta Así que venga, venga, venga Que voy a estar muy pendiente Chicos Los de YouTube y los de Buya No os mováis Que ahora juego un poco con vosotros En el chat Y hacemos cosillas ¿Qué pasa, Ari? Que tienes razón Que yo todavía no he dado un like Madre mía, Ari ¿Veis? Que yo sé, chicos Que nadie se confunda Que lo Yo sé, chicos Que lo hacéis sin querer Así que no os preocupéis Simplemente es un olvido Igual que yo y Ari Pero Si ya le habéis dado un like Ya lo tenemos Venga, hemos llegado a 16.000 ¿Podemos llegar a 17.000 de golpe? A ver, Ari Esos ojos Necesitamos que nos lances A ver, a ver Que te tiro un ojo ¿Vas a dónde ir? Yo creo que ni ya ha salido Ah, sí Vaya, todavía Sí, sí Vaya Qué decepción de vida 16.200 Bien, 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 bien Quiero ver ese like A tope creciendo ¡Feliz cumple! Qué grande Todos aquí felicitándome el cumple Me siento súper querido hoy, ¿eh? Jolines, ¿eh? Chicos, os pido disculpas también Ya sabéis que yo siempre ando pidiendo disculpas Porque el servidor vaya tan mal No, yo La verdad es que Creo que hacer vídeos de Minecraft No se me da mal Eh, creo que ser increíblemente atractivo Tampoco Bueno, eso depende del día Pero los servidores de Minecraft Soy un manco configurándolos Y este Pues lo he comprado ya En una web Sencilla Y me ha costado caro Y no creéis que me he gastado un euro O un dólar No, no Me ha costado bastante Para lo que cuesta un hosting Y encima va tan mal Mañana lo des Mañana lo quito Y compro uno mejor Pues sí Porque te han timado un poquito, ¿eh? Un poquito, un poquito Me han visto la cara Vale Estábamos bebiendo un poquito de agua Que hay que beber agua Hay que estar siempre Eh ¿Y cómo se llama esto? Eh Eh Ari, ¿cómo se llama? Hidratados Hay que estar siempre hidratados Ay, Carlos Que ha sido chunga Ya, ya, ya Lo veo Ahora cargará Y volveremos a la vida Ahí está Oh, Dios mío Pensé que me moría Qué decepción, tío Me estoy Me estoy Viendo un poco Cabreado, ¿eh? Oh, que nos hemos pasado Por fin Menos mal Qué alegría Ya era hora Porque madre mía Ah, no No nos hemos pasado Es el lag Madre Qué desgracia Pero a qué distancia está esto Pues no lo sé La verdad Llevamos ya Más de 1500 bloques Tanto en X como en Y Desde Desde el punto de Spawn Que es el 0-0 Gracias, Michael Por sus felicidades ¿Cuántos cumple? ¿Cuándo cumple Ari? Ari, ¿quieres decirles tu cumple? Para que estén pendientes El 28 de septiembre Boom El 28 de septiembre Aquí en España es cuando se empiezan las clases Ari es que le encanta ir a clase Sí, sí Yo nací directa Encaminada para ir a las clases No, yo empecé el cole con dos añitos Bueno, claro Porque como Como los cumplo justo unos días después de que empiece Pues qué suerte Sí, sí Yo siempre he sido de las jóvenes Madre mía Qué mala suerte con los ojos Qué suerte en una cosa Y qué mala suerte en otra Vale, mira Ari Tengo una idea Vamos a bajarnos en esta isla Pues sí Porque esto Es una bombilla Y nos vamos A descone... ¿Qué haces? Eh, coger la barquita No, no, no No rompas Si no hay que a dónde ir Tenemos que volver a montarnos en el barco Lo que vamos a hacer Es desconectarnos Para que el server Descargue los chunks Y solo cargue los que estamos Ok Vale Venga, pues nos desconectamos un segundo los dos Ya está Y contamos 5, 4, 3, 2, 1 Y nos volvemos a conectar Y esto o funciona o no funciona Una de dos O directamente ahora estamos en el espacio-tiempo Y no carga nada Y ha sido peor el remedio que la enfermera Pues no sé Esto no... Tiene mala pinta Por favor, servidor Que estamos en directo La gente está aquí apoyando el directo Como a tope Puedes comportarte un poco bien Hombre, que no te cuesta nada Bueno, a lo mejor sí que le cuesta, eh Porque me cago en todo Es el tiempo de espera agotado No puede ser Que se haya caído, tío No puede ser un servidor tan mierda No puede No puede Es imposible A ver cómo va el server Pues nada, chicos Nos toca volver a cerrarlo Y volver a abrirlo Os pido perdón ¿Qué le vamos a hacer? No me volverá a pasar Eso os lo garantizo Después de lo de hoy Y mira que ya llevamos todo el mes en Buya Quejándonos un poco de los servidores Pero es que lo de hoy ya No tiene... No tiene perdón No tiene perdón Es más Ya sabéis que yo cuando descubro algo muy bueno Me gusta recomendaroslo Y si es un producto que además me han pagado por hacerlo Pues también os lo digo Pero este ni me han pagado ni nada Como cliente Yo, comprándolo He comprado un hosting en Scala Cube No compréis ningún hosting aquí No merece la pena Son una mierda Como un castillo Así que ni se os ocurra Caca ¡Fuera! ¡Fuera! No me gusta No me gusta Gracias, Oriel, por felicitarme Vengas... Bueno, también nos vale que pongáis F en el chat 16.600 likes, chicos Ya sabéis que si llegamos a 20.000 likes La semana que viene Hacemos un nuevo directito Así que venga todo el mundo a reventar ese montón de me gusta ¡Vamos! 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 Y servidor, por favor Vamos, vamos, vamos Vale, en principio ya está abierto A ver Sí, sí, está abierto Entrando al mundo Cargando el terreno Y bueno Una cosa es que el servidor esté abierto Y otra cosa es que de verdad Haga algo ¿Vale? Sí, sí, ya estamos aquí Sí, en un chunk Oye, me he nos dado una piedra y hace más daño Pues no sé qué decirte ¿Tiramos un loco? Sí, bueno, ya lo he tirado yo Pero Está aquí Mira donde estamos tú y yo Ahora se ha ido para allá Oh, pues mira Parece que hay terreno Puede ser que justo hayamos decidido bajarnos del barco ¿Cuándo nos íbamos a tener que bajar sin ver nada? Hola Con el lag que hay como para explotar los creepers, ¿sabes? Menos mal Y vamos con nuestro Espera, espera, espera Déjame pegarme con un mob Que quiero comprobar una cosa Vale, sí El pico No, la potencia del pico Efectivamente Vamos 300.000 veces Madre mía Pues habrá que luchar con el pico Ahí está Venga, vamos a ver si encontramos ese portalito Venga, chicos Para que no os deprimáis Para que no... Para no perder vuestro... ¿Te has quedado quieto o es el lag? Es el lag, vale Es el lag Ahí hay otro poblado Sí Pues es muy probable que estemos ya Cerquitísima de la Stronghold, ¿eh? Porque una de las curiosidades de las Stronghold Que no es siempre Ya os aviso Es que podemos... Tú, 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 tú Por aquí nos quedamos Es que suelen estar al lado de una aldea Suelen estar al lado de una aldea No tiene por qué ser siempre Pero, efectivamente, como ya habéis visto Aquí literalmente está debajo de la aldea ¿En serio? Sí Lanza un ojo, Ari A ver a dónde va A ver, a ver, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Mira Se ha ido para abajo Uy, pues yo no lo he visto No me da tiempo a ver Así, ahora sí Si miras para abajo Entonces verás Los verás Espérate, espérate, espérate Espérate que vas muy rápido tú ¿Dónde vas? Ay, pues para abajo Ya, pero es que no es para ahí Es que primero hay que ver dónde es ¿Cuántos ojos tienes? 45 ¿Todavía? Sí Vale, tenemos ¿Quieres que quiero más? Yo quiero ver dónde salen Me gusta que salgan para arriba Y así saber dónde picar Bueno, pues picamos aquí directamente Venga Claro, ya buscamos Vale Bueno, ya buscamos Como no lo encontremos vamos buenos Ahora dale con el pico Para, para No vayas tan rápido Vale Aquí lo tenemos La stronghold Bam Ojo espía Ahora a ver cuánto tardamos En encontrar la fortaleza Que ya sabes que esto ¿Quieres que nos separemos? Eh, no Vamos a ir juntos Mira, aquí tenemos una librería Ahora vamos a ir por aquí Madre mía Vamos por aquí Por aquí una escalerita Y aquí una stronghold Medio reventada Por la generación de minas Una puerta Que nos lleva a otra puerta Que nos lleva a una escalera Que nos lleva a una escalera Más Oh, qué guay Vamos de escalera en escalera Sí Y que vamos a subir ¡Server funciona! Sí, pero mal Ten cuidado que ahí me carguen la escalera Y hay que hacer parkour Ahí está Aquí parece ser que ya hemos estado Ah, claro, porque era una escalera Que llevaba a otra escalera Que estaba una al lado de otra Claro, claro Subimos por Ahora todo es entendible Ah, no, aquí también hemos estado Claro, claro Falta la puerta Y ahora vamos por aquí Uy, algo me he intentado disparar Algún esqueleto Cobarde Ahora por aquí Tengo como la impresión De que tenemos que estar cerca No sé por qué Me da Me da en la nariz Que estamos cerquita Bueno, mía, a ver Que a ti te da mucho en la nariz Y luego es poco Vaya cosa dices Tú también A ver, por aquí nada Nada, eh No voy a tener suerte yo No vamos a tener que separar Ya verás Pero en Minecraft, eh Eso espero Por aquí más nada Y grandes cantidades De nada, de nada ¡Ole! Lo que más queríamos Un montón de nada Pues nada Yo creo que esta planta La hemos explorado entera, ¿no? Pues no, sí Vale, Ari Ahí está roto Sí Ha llegado el momento De separarnos, Ari Vale Cada uno por un lado Y a ver si entre los dos Lo encontramos Y nada El primero que lo encuentre Que luego cuando vaya a buscar al otro Sepa luego volver Si no No hemos conseguido nada Por aquí no parece haber nada Yo voy a subir Que tiene pinta De que va a estar por arriba Sí, yo tengo la misma impresión La verdad Me cago en el esqueleto hacker este Para tu casa Esqueletoide ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, chicos! ¡Ese dragontito! No os preocupéis Que lo vamos a reventar ahora A ver si nos va de mineo En vez de de búsqueda No, no Estaba Digo, a ver si por aquí hay algo Por aquí más cantidades de nada ¡Jope, chicos! Nunca encontramos el portal Aquí Como siempre Los bugs de Minecraft ¡He encontrado el portal, Ari! ¿En serio? Sí Madre mía ¿Ha subido, no? Eh... Pues no lo sé Sí y no Mira a ver si ves mi name tag En el estoy Yo sí te veo ¿Has ido a irme un poco? Ah, mira, si estás aquí Por aquí Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Madre mía Es que la tala cae ahí dentro Sí Son los vigilantes Dime, por favor, que tienes una cama Y que no me has perdido Eh, no, tengo una cama Vale, pues dale Colócala Y marca tu punto de reaparición Ya está ¡Chicos! Ha llegado el momento De encender el portal Voy a colocar mis ojos Los pocos que me quedan Ahí está ¿Y es que lo hagas yo? Sí, todos menos uno El del medio de aquí ¡No! Te he dicho Es menos el del puñetero medio Ahí no se puede quitar Bueno, todo el medio y uno No, no Si lo vas a encender tú La cuestión es para que quede uno Ah, pues ya está Ahí, vale Pues chicos Ha llegado el momento De ir a cazar al dragoncito Necesito ahora Vuestro apoyo al 100% Lo primero de todo Dije que para los chicos de Buya Iba a volveros a lanzar un tropeito Así que venga Vamos a lanzar Otras 20 cajitas Venga Ahí van Sin miramientos Venga, venga, venga A ver a quién le tocan esas cajitas Dante Felicidades Minify Muchas felicidades A Isma también A Gabriel A todos los que os está tocando Muchas, muchas felicidades A Withercraft Ángel Que suerte tenéis Y luego también para los de Youtube Chicos Sois unos máquinas Quiero que lo sepáis Estáis por aquí 8000 personas Sois unos máquinas Sois la élite Sois lo mejor del universo Pero necesito que reventéis ese botón de me gusta a tope Estamos a tan solo 3000 likes de los 20.000 en directo Una auténtica locura Y además eso nos va a poder permitir hacer un directo la semana que viene Así que si todavía no has dado un like Te prometo súper importante Revienta ese botón de me gusta Ya no soy más pesado Pero todo el mundo a reventarlo, eh Todísimo mundo a reventarlo Venga Voy a poner un comentario, chicos Estoy Un momentito Ahí está Que tenía que colocar una cosa Ahí está Os acabo de fijar, chicos Para los que no lo encontréis Un enlace Que es el directo Que os lleva a mi perfil de Buya Por si todavía no habéis descubierto Buya Vamos a ver cómo vais con esos likes A topísimo Y Ari Yo creo que ha llegado el momento Tienes que activar el portal Pero cuando Pero tienes que hacer una cuenta atrás, épica ¿Desde cuánto? Desde 45 Bueno, sí Venga Conmigo 45 44 44 Muy bien, sigue No, yo sola no Que son muchos números Es que estaba tomando un cafetito Yo me perdí en el lechuguita Venga Pues hasta 5 De 5 a 1 Y pum ¿Pero al 5 va después de la lechuga o antes? Va Es 5 Lechuga 4 3 2 1 Cling Ah, pues Cling No, pero no has contado Ah, vale Que queda otro Que brigaos Pero tienes que contar bien, eh Si no, no vale 5 4 Lechuga Pum Casi No vale Cuento bien Pero a la de 3 Que es más sencillo Vale, venga Pues a la de 3 Una 2 2 Y 3 Chungo Se nos activó el portal Pues ya sabes Dos cosillas ¿Cómo vas de manzanas de noche? Ah, pues no lo sé Ah, tengo 6 Vale, pues toma unas pocas Aunque no vas a necesitar tantas No, con una o dos Toma Cómete una para ir súper seguros Por si te lanza por los aires Carga tu ballesta Tu ballesta Que va a ser la clave En esta batalla Disculpame que te lo diga Bajo ya con ella cargada Exacto Ahí está Bien cargadita Yari A la de 3 Saltamos Una 2 2 Ah, yo voy primero 3 Siempre lo haces lo mismo Eh, pero que ha sido Con una buena intención Vale Olo Olo Una que acaba en el vacío Ahora, ahora Vale, fantástico Pues venga Vamos a por todas Pero el enderman no se va a teletransportar Tú déjale enderman Y ahora vas a volver para atrás Ahí está Ya, ya lo vi Pues ale, venga Ari A por todas Que tenemos unas torres que apagar Chicos Esos likes a tope Si no nos va a derrotar el dragón Mira, Ari Como lanza flechas ya Con esa puntería No vas a apagar No, no, no te digo yo Es que La ballesta se utiliza De otra manera Que el arco Que el ajay Que el ajay Que el servidor de mierda Tranquilo, Carlos Tranquilo Tienes que estar tranquilo Tienes que ser Una persona pacífica Pues ya desmonte una Muy bien Yo estoy Pegándome con enderman Muy pesado Ahí está Muy bien Me lo he podido cargar Ahora voy a colocar esto aquí Y voy a utilizar Mi táctica secreta La táctica del arquero de la torre Me cago en tu prima ¿Por qué? ¿Por qué me has tirado? Ah, perdón Sí, sí La has echado a Dredd No, no Ni siquiera O sea que estabas ahí El dragón está más quieto que nadie En el universo Lógico Con este lag ¿Qué va a hacer? No sé lo que pueda No sabe ni lo que está Me golpea de repente Y no me he enterado Que sí, que sí Que me ha pasado lo mismo Que estaba al lado tuyo Bueno, no Todavía moriré A ver, parece que ya se ha reparado El lag Sí, ya está Solucionado Venga, venga, venga Vamos por arriba A ver chicos Esos likes, eh Los necesitamos más que nunca Ya lo sabéis Si no el dragón nos derrota Y eso sería una cosa muy fea Bueno, pues Se me está dando bastante bien Lo de las torres A mí nada A mí con el lag que tengo No puedo hacer nada Creo que ha pagado ya 4 o 5 Nada, paso de la De la super Es que con este lag Yo no me entero ni de lo que estoy haciendo A ver, allí tenemos una Flum Sí, eso Hay que parar mucho más alto Flum A ver, a ver, a ver Uy Vale, tengo una mejor idea Mucho más entretenida Sí, escalar Sí, voy a escalar Pero además voy a ir Como Spiderman, chaval De torre en torre Apagando las torres Con mi cráneo Como lo oyes ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Gracias, Itzen Gracias a todos los que me estáis felicitando En el día de hoy No puedo deciros el nombre Porque estáis más de 10.000 personas Dentro de los dos directos Pero Espectacular Vale, bien, bien Ya estamos casi llegando A ver, a ver, a ver Atentos a la táctica, eh Me voy a comer primero una manzana De estas Algún día Con calma Que no me la estoy comiendo Jolín, eh La gente me está Quitando las ganas de vivir Me lo está quitando hasta a mí Es que no puede ir tan mal el servidor, eh Te lo digo en serio No puede ir tan mal el servidor Como para buscar unas litros Ni de Imposible encontrar unas litros No, me estoy dando por vencida, eh Uy Vale, ya está Pam ¿Visto? Ahora no tengo miedo Ni a apagarlas con el pecho Vale, atentos, eh Enter Perl Ahí está Enter Perl No sé si habré llegado Super F Si ahora estoy aquí, ¿no? Creo que se lo quedan las que están dentro de En plan No Los barrotes No Ay, no, ya he visto Otra, ya he visto Otra Es que es un lag muy raro Porque es un lag en entidades y en actividades Mierda, eh No, al que no te vi Porque yo estoy Y rompiendo bloques Y me los da en el acto Feliz cumpleaños Te daría una donación Pero no tengo ni centavo No pasa nada, chicos Ya sabéis que para mí nunca han sido las donaciones obligatorias Yo os agradezco simplemente que estéis aquí conmigo Así que quien pueda donar Yo le estoy infinitamente agradecido Me ayuda un montonazo a poder Seguir viviendo De lo que más me gusta en el universo Hacer vídeos Pero los que no puedan Que no se preocupen ni un poquitillo Solo con vuestra presencia aquí Yo ya soy Muy feliz Ahí está He roto también esta Y vamos a ver si llego allí con enderpearl Me extrañaría Pero quién sabe Me he pasado Me he pasado Creo que me he pasado Voy a lanzar otra A ver si cuela Hola Que me he colado Oh, la rompiste, Eri ¿Ah, sí? Sí, esa torre está rota Pues vamos a matar Por nada Solo queda el dragoncito Así que a por él Mira, mira a Nari con su Hola, hola Hola, hola Cuidado, que ha cogido velocidad Cuidado, chavales Que tiene nitro Buah, es que darle con una ballesta Es difícil, eh Y más cuando no sabe Si el dragón está donde Parece estar Creo... No, no le he dado Soy un... ¡Hala, casi te mueres! Pues familia Hemos estado cerquita, eh ¿Os imagináis en un reto Tan sencillo como este palmar? Me deprimo, eh Tío, Enderman Por favor Déjame empaga Que eres feo Que me están pegando hasta a mí ¿Pero qué se cree esto? Dale, pa' tu casa Chuk, 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 chuk Ahí está Venga, dragoncito Aterriza Que cuando aterrices Vas a encontrar la furia De nuestros picos De netherite Y vas a flipar, chaval Vas a flipar ¿Qué pasa? Que le damos para el pelo Como aterrice Cuando aterrice Lo vamos a reventar de un golpe ¿Dónde está? Uy, qué pedo, qué pedo Es que... ¡Oh, le di! Pero bueno ¿De dónde viene este jamón? Si no he mirado a ninguno Que voy mirando al techo Mmm... Estate pendiente De llevar siempre Manzanas Doradas Porque con este lag Ahí va A ver Nah, es imposible, chicos Que ahora sea un dragón Que se teletransporta Como un enderman Vamos Es imposible Cuando aterrice Se lo explicamos Pero hasta que se digne a aterrizar Pues nos lo va a poner Difícil ¡Pam! Le di Eh, le dimos Ahí va Y le di Vamos Uy ¿Cómo juega, eh? Con nosotros Vamos, cargamos ahí Ese arco Y cuidadito Que te evita de que aterriza ¡Aterriza! Prepárate, Ari Saca Tu mejor ¡Muy mía, qué rapidez de disparo! Mi mejor pico Porque la espada Va a ser mismo, eh Tu mejor pico Y ya sabes Espera que aterrice Y éntrale por cualquier sitio Menos por su cara Ahí voy, ahí voy ¡Pam! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡La mitad de la vida, querido dragón! ¿Cómo lo llevas? ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, bien! Se va, se va, se va Ni nos ha pegado Se ha quedado acojonado Sí, sí, normal Menudo golpazo se ha llevado en un momento Hace la teletransportación ¿Cómo carga tu ballesta tan rápido? ¿Qué tiene? ¿Carga rápido también? Sí Jolín, Ari Le ha tocado la mejor ballesta del universo Y a mirar más caca ¿Qué tiene la mía? Y rompería tres Como que se me fue a romper ¡Que vuelve, que vuelve, que vuelve! ¡Hala! Me he quedado sin flechas Ahí vuelve, ahí vuelve Bueno, bueno Que viene endermoniado ¿Endermoniado? Sí Que lo matamos, que lo matamos Que le queda nada ¡Dale, dale, Ari! No puede ser ¡Oh! ¡Se ha quedado nada de vida! Da igual, le matamos con la ballesta Sí, con la tuya, pero con la mía Si tienes flechas, dame unas pocas Toma Ahí está Ahí está ¡Oh! Le queda una flecha ¡Vamos, Ari! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aterriza! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Victoria absoluta! ¡Para, Ari! ¡Uy! ¡Uy! ¡Menuda victoria! ¡Mira, mira! ¡Qué experiencia! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡El primero que la pille gana! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuántos niveles tienes? Eh, 58 59 Yo 48 Ya me ha engañado ¡Hola! Ya me ha engañado, Ari ¿El huevo? ¿Qué sé? ¿Dónde ha ido el huevo? Pues no sé, ahí no está ¿Se supone que se ha teletransportado aquí? Ah, mira, está aquí, está aquí ¡Ah! ¡Huy va! ¡Huy! ¡Ay! ¡Tengo la antorcha! ¡Ay, no, no! ¡Tengo la antorcha! Ahí está Ya tenemos huevecillo ¡Uli! ¡Ah! Yo también quiero el... Toma Eso Para que consigas el logro Aunque no tiene ninguna utilidad en el stream de hoy Pero ahí lo tienes Pues nada, chicos Pues nada, chicos Hemos conseguido Vale Hemos conseguido derrotar al dragón Hemos conseguido el reto de hoy Somos unos auténticos profesionales Dejadis pararme, por favor Somos unos auténticos profesionales Hemos derrotado al dragón con la ayudita de Ari Y de todos estos objetos super chetados Como os digo, chicos Ahora mismo Vamos a terminar el directito en YouTube Pero vamos a seguir un ratito en Buya jugando Vamos a intentar conseguir unas litros para Ari Aunque ya os digo que no va a ser tarea sencilla Sí que acompañarnos a la aventura que vamos a tener a continuación Como siempre, chicos Para conseguir el reto Hay que saltar al portal Pero... Pusimos camas, ¿verdad? Eh... Sí, sí Vale, pues entonces sí que podemos saltar Que salgan los créditos ¡Ahí está! Así que nada, chicos Como esto quedará resubido en YouTube Vamos a hacer como siempre Como que esto fuera un vídeo Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias a todos los que habéis reventado ese botón de me gusta Como no lo habíais hecho nunca Más de 18.000 likes en directo La semana que viene Aunque no hayamos llegado a 20.000 Vamos a hacer otro directazo Para los que veáis esto después Gracias a todos por felicitarme el cumpleaños Gracias a todos por acompañarnos en esta épica Aventura Y lo que os digo Os dejo en la descripción y en comentario fijado El enlace a mi página de Buya Vamos a continuar ahí el stream No os podéis perder este stream Así que nada Preciosos, bellos Muchos besitos Y Ario, unas últimas palabras Eh... Que muchas gracias por ser tanta gente Y hasta dentro de un ratito Porque tenéis que ir a Buya Efectivamente Así que nada, chicos Mañana nuevos vídeos Os quiero mucho ¡Chao! Adiós Adiós